Ya comienza, mañanísima Puede ser que haya gente que sufre de síndrome de Estocolmo Están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece A ver, estás emplatando, hiciste los videos, Alberto, por favor ¿Me ayudó? Sí No, no, no me habla, porque se enojó conmigo, yo sé, yo lo conozco Después se desenoja Viernes, viernes, al fin viernes Bienvenidos a Mañanísima Tengo tantas cosas por decir, muy bien, no sé si me va a alcanzar el tiempo ¿Cómo están todos? Muy bien ¿Cuántas noticias y cuántas cosas por hablar? Muchas Lo último que vimos, se peleó por una oferta Dos mujeres peleándose Dos mujeres en Córdoba, en un supermercado Esto es duro, nos reímos, pero es duro Peleándose por una oferta Una llegó primero, abrió la heladera, agarra una carne que estaba en oferta Que era el último pedazo, la última bandejita Llegó otra, quiso agarrar en el mismo momento La verdad que es muy triste Yo le conozco de humor, pero no se puede poner humor ¿Sabía que se te hace acordar, viste? Sí, sí La niñera, viste, cuando decían de Nani, que se peleaban Los Black Friday, los viernes negros, digamos que hay ofertas. Sí, contáles qué quiere decir a las señoras. Black Friday, los viernes, hubo ahí un viernes en noviembre que es oferta, pero te lo regalan. Ahí los pelean. La gente sale corriendo hordas, pero esto con una taza, con algo material, esto es por comida, eso es lo tremendo. Ahí lograron separarlas, parece más chiquita una. ¿Y quién se llevó la carne? No, bueno, no, no. Se trata de la pregunta. ¿Y qué hicieron? ¿Con papas al horno? Yo te digo, creo que la partieron a la mitad, el carnicero tuvo que cortar el pedazo a la mitad. Esa es hija mía, no se fue. Claro, una decisión salamónica. Una decisión de la venta es partir el pedazo de carne a la mitad y bueno. Pero ellas querían el pedazo entero. ¿Quién no quiere el pedazo entero? Yo me la quiero ya. ¡Ay, Karencita! Mira cómo está. La querés toda para vos. Todos queremos el pedazo entero, sin más eso no se ven. Pero nos reímos, le ponemos humor, pero es grave. Es por hambre. Es terrible. Ni te reís, es por hambre. Opinad lo que viste. ¿Qué opinás? En pocas palabras. Bueno, esta es, qué sé yo, la decadencia absoluta esto. Esto es la decadencia absoluta. Pero el presidente dice que tenemos el síndrome de Estocolmo. ¿No es? No, yo no sé si el síndrome de Estocolmo no. Es eso. O sea, nos llevaron a un punto en el cual nos peleamos por un cacho de carne. Qué horror. Se cae una, o se queda varada un camión frigorífico y va la gente ahí, le saca la media resa y la desportiza y se la lleva. Llegamos hasta esa de punto. O lo que es peor que te matan por un pedazo de comida también. ¿Cuánto juega el factor miedo? Porque esto es oferta de demanda. Ayer la carne bajó en algunos lados porque estaba tan cara que nadie compraba. Las obras sociales, si todos se dan de baja y se van a otra, va a empezar a pasar eso. Para mí en algún momento se puede llegar a equilibrar. Vamos a hacer una cosa. Ya que estamos hablando de carne, de comida, vamos al mercado, al mercado central que está mi querida Sole. Ahí está con el chango. Ya compraste seguramente para vos. Ya compraste. Qué grande Sole. ¿Cómo anda, Sol? Todavía no. ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Bien, para que no pase eso, para que no se peleen, le vamos a decir a todas las familias que se den una vuelta por el mercado central. Bien. Porque hay un montón de ofertas, un montón de promociones y hasta les digo, tienen combos para estas fechas, para 12 personas, por ejemplo, de mesas frías, mesas dulces, de carnes también. Y es verdad, apenas entré al mercado, me estuvieron diciendo nuestros amigos de las carnicerías, contá que la carne bajó. Así que sí les perdí. Tenía razón. Pero yo acá, claro, yo tengo acá mi listita, porque queremos hacer una compra de lo que puede ser esta mesa navideña que ya está a horas, minutos y segundos de todos nosotros. Vamos a averiguar, por ejemplo, el pelleto, una carne para asar. ¿Qué les parece que armemos algo como para 12 personas? Sí, porque se juntan las familias. Sí, es más económico juntarse en una casa. ¿Alguna sensación? Que cada uno lleve un poco de cada cosa. Sí, porque todos, claro, todos van llegando un poquito. Y acá tenés el vino también, ¿eh? Así que venimos a hablar con... Después del vino vamos a hablar, sí. Por la parte de la que tenemos. El quino de asado. Si yo quiero hacer un asado, hay que comprar unos chorizos, y los chorizos son muy caros. Clarísimo. A ver, ahí averiguamos todo. Armamos una parrillada. Dale, armemos una parrillada. Armemos una parrillada. Para 12, ¡guau! Voy a dejar mi changuito por acá. Para 12, a ella sí. Para 12, mi amor, que te lo van a virlar ahí. ¡Ay, Dios mío! A ver, es oro en polvo eso. Yo me vine con pollerita de guerrera, chicos, porque hay que ser guerrera hoy con los precios, más que nunca. Muy bien. Todo terreno. Ese. ¿Y estás haciendo juego con el presidente? Estamos armando, queremos armar, mejor dicho, una parrillada para 12 personas para esta fiesta. ¿Qué nos propones en lo mejor precio? Porque mirá, acá, como le dijimos antes, ya él anunció que bajó la carne. Ah, él bajó la carne. Si él dice que bajó la carne, ¿cuánto bajó? Claro. Es porque bajó la carne. Claro que bajó, ¿viste? ¿Cuánto bajó la carne? Y 500 pesos por kilo. Ah, 500 pesos por kilo. Por ejemplo, a ver, para una parrillada, ¿qué es lo que tiene que haber? ¿Qué no puede faltar? ¿No? De un buen precio. Justo acá lo estoy preparando, mirá. A ver. ¿Qué nos estás preparando? Para 10 personas, tenés 30.380 pesos. ¿Cuánto? 30.380 pesos. ¿Cuánto pone cada uno? 3.000 por persona. Está bien. Claro. ¿Y ahí qué incluye? A ver, claro. No nos vamos a quedar con hambre. 2.000 kilos de asado, 2.000 kilos de asado, 2.000 kilos de asado, 2.000 kilos de vacío. Bien, bien, bien. Ahí tenés carne vacío. 4.000 kilos de asado, 1.000 kilos de asado, 1.000 kilos de morcilla. ¿Cuántas entran? ¿Cuántas entran? ¿Cuántas entran? ¿Cuántas entran? ¿Nos gusta la mochila? La mochila. La mochila. La mochila me encanta. Ahí la mochila tenemos casi 7 kilos. ¿Cuántas cuantas morcillas entran en ese kilo? Estamos hablando de por cabeza. Pará, ¿cuántas morcillas entran en ese kilo que nos armaste? 6. 6. 6 morcillas, Carmen. Bueno. La morcilla se compara. Lo que él dice es, comen 10. Mirá, lo que él dijo recién es que comen 10 personas y pican 12. Ah, ok. Depende del estómago de cada uno, ¿no? Claro. Y lo de grado vale 5.000 pesos. ¿Esto con 3.000 pesos? Para la cena. 3.000 por persona de comer. En comparación a los precios. Está bueno. Una picadita antes. Buen precio, 3.000. En comparación a los precios que podemos encontrar, por ejemplo, en Capital, para venirnos acá, ¿cuánto es la diferencia de precios que nos podemos encontrar en el mercado? Y mirá, por ejemplo, por comentario de nuestros clientes, en Capital, por ejemplo, afuera, acá un peseto vale 7.500 pesos y en Capital está 12, 13, 14. Ah, entonces hay que ir al mercado. Vale la pena. Vale la pena. Soler, en un ratito volvemos, porque tenemos que seguir, tenemos un programa. Vale, en un ratito volvemos. Vale la pena. Muchas cosas, en un ratito volvemos y seguimos hablando porque Ricardo quiere saber tema vinos, qué se va a tomar, sidra, champán, para brindar después. Bueno, escándalo, escándalo, escándalo con los Menem, yo no sé por qué, me gustaría, porque vos me dijiste en el corte que tenías data, ¿qué pasó con su limita y con Carlitos? Carmen, lo vamos a comentar junto con Estefi. A los dos tiene la data. Sí, porque Estefi tiene la data. Bueno, ¿por qué no le contamos, contále vos entonces a la gente primero? La Estefi tiene la data, yo tengo los antecedentes. Pero cuéntele a la gente, ¿usted tiene su cámara? Sí, no, por supuesto. Usted sabe. Bueno, el tema es, esto es por plata, por guita, ni yuya, ¿está claro? ¿De dónde viene? De la herencia de don Carlos Saúl. ¿Que dejó la herencia? ¿Dejó una herencia grande? Don Carlos Saúl dejó una serie de bienes que todavía no están inventariados. Ajá, mirá vos. Pero dejó bienes y hay que decidir, la justicia debe decidir, quiénes son los herederos de Carlos Saúl Menem, que murió en el año 90, como todos saben. Muchos hijos tiene. Y tiene muchos hijos. Bueno, entonces, un juez de primera instancia frente a una sucesión... Carlos todos estamos hablando. No, no, de Carlos Saúl Menem, el presidente de la República. ¿Está contando, en general... No, 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 murió... El hijo, el hijo murió en los 90. El hijo murió en los 90 también. Carlitos, Carlitos, Junior. Me equivoqué. Bueno, estamos diciendo que la herencia es importante, pero todavía no está... No, sí, el primer paso es determinar quiénes lo van a heredar. Sí. ¿Y por qué tardan tanto tiempo? Perdón, porque ya falleció hace varios años. Son trámites administrativos donde vos tenés que demostrar el vínculo. No, el problema también es que él le donó como una parte, vos tenés que repartir en partes iguales, pero hay una ley que es la legítima, que dice que vos podés darle un 30% más a uno si vos lo elegís, pero no puede... ¿Él dejó un testamento? Sí, dejó un testamento dejándole el 33% de sus bienes a su lémita. El tema del juicio es que algunos hermanos están apelando a que parece que está afectada la legítima porque donó un poco más de lo que la ley dice a su lémita. Sí, de hecho, Carlos Nair hizo una presentación para que se declare nulo ese testamento y el juez que intervino en ese momento, esto fue el año pasado, o menos, creo que fue a principios de este año, dijo que no, que el testamento era válido porque lo que se decía era que su lémita lo había sugestionado, lo había... Estaba muy al lado de él. Sí, era. Fue como, en un momento, la primera dama, lo que dijo el juez fue, si el causante, Menem, hasta el último día de su vida fue senador de la nación, evidentemente no podemos dudar de sus facultades mentales. Claro, porque eso decían algunos... Ahora quiero saber, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó en el día de ayer es que por la tarde salió una resolución que el juez aceptó por una denuncia que le hizo su lémita Menem a su medio hermano, Carlitos, Carlos Nair Menem. Es muy triste esto, porque son medios hermanos. Y su lémita muchas veces lo quiso ayudar a él en algunos problemas que tenía, pero su lémita tiene miedo, por eso hace esta denuncia, a la que el juez dio lugar y gran trabajo de su abogado, Diego Estorto, que es el mismo abogado que tiene elegante su lémita, que sacó de la cárcel elegante. Porque ella se sentía hostigada y amenazada por su hermano, ella presentó todas las pruebas, porque cuenta en el fallo, que ayer lo leí todo, es bastante extenso, que por ejemplo, él la llamaba, Carlos Nair Menem, la llamaba su lémita, ella no atendía y le mandaba 400 mensajes juntos a la vez llamadas. La internaba, cada rato la llamaba bien. Y no solo eso, sino que se le aparecía en la casa, la frase textual que dice el fallo es, se ponía como loco y parecería que estaba bajo efectos de estupefacientes, a mí me da miedo. El último hecho, el más reciente, que es por el que su lémita se asusta y dice, no puedo más, lo tengo que ir a denunciar, esto tiene que ir a la justicia, es porque su custodia, que es Dani la muerte, ¿se acuerdan de Dani la muerte? Dani la muerte. Dani la muerte fue custodia de Ricardo Ford y de varias estrellas. Se lo encuentra en una reunión a Carlitos Nair Menem y le dice a su lémita, no paro de preguntarme sobre tus movimientos, sobre tus horarios de entrada y salida, sobre cómo te movías, la verdad es que cuídate, porque este tipo... Esto que está sucediendo, este hostigamiento de parte de Carlos Nair, ¿es a partir de que empieza todo este lío de la sucesión o antes? No, yo creo que no es de hace tanto tiempo, es de hace un tiempo corto, porque ellos en un momento tenían buenas relaciones. Es así, muy buenas relaciones. Les voy a contar, Carmen, el momento en el que Carlitos empieza con estos antecedentes que iba a contar Ricardo, al llegar al día de hoy, él pasó por muchos momentos, su lémita fue quien se hizo cargo de la internación, ellos tenían un vínculo muy cercano, era la única que lo iba a ver, que lo cuidaba. Otros dicen que Carlos Nair fue utilizado una vez que sale de Gran Hermano, porque él entra Gran Hermano para reclamar la paternidad de Carlos Saúl. Cuando Carlos hace la campaña, y él le fue también en Gran Hermano y aumenta la popularidad, muchos dicen que fue utilizado por la familia de Menem para la campaña a la que se presentó Carlos Saúl. Sí, no, no, de verdad. Digo, lo suben a un auto y anda por los barrios con el hijo. Es un sueño, pero para por la campaña política mandarlo a él. Pero, ¿qué pasa? Lo lleva a su lémita a trabajar con él a la agencia de autos que tiene hace 25 años, sobre la avenida Libertadora y el barrio de Olivos, y su lémita cuenta que él no cumplía con eso, que no se la daba de jefe, etc. Esto viene de una relación de hermanos que... ¿Qué nervioso está Ricardo? ¿Qué pasa? No, es que hay una pelea porque Carlos Nair le dice a su lémita vos nunca agarraste una pala. Ella le dice, escúchame, vos tampoco, lo que te corresponde vas a recibir. Es una pelea entre hermanos por plata. Ahora, ¿quiénes son los que van a heredar? Porque si no, es cierto que la ley le dice... Estamos dejando afuera a muchos. Y obviamente, Carlos Nair Menem va a heredar, pareja, el hijo de Menem con Marta Mesa. Es cierto, el expresidente Menem murió en el año 21, yo me equivoqué. En el 91. En el 91 fue su... En el 90 Carlitos. Claro, en el 90 Carlitos y además en el 90 fue la presidencia de Menem. Bueno, entonces, primer heredero, Carlos Nair Menem, de 42 años. Segundo heredero, Máximo Menem, de 19 años, el hijo de Menem con Boloco. Con Boloco, sí. Y también, Antonella Menem, que es la hija de Carlos Menem Jr. La nieta, la nieta, claro, que tanto luchó para que la reconocieran. Más su lémita, o sea, son cuatro. Son cuatro. La ley establece, nadie se puede quedar afuera de esto. Pero, a mí me llama la atención lo siguiente. La pelea fue... Perdón que te voy a interrumpir. La nieta, ¿no había ya heredado algo? ¿Le habían adelantado o habían arreglado algo? ¿Pudo haber un arreglo extracurricial? No, Antonella cobró algo, ya lo contó en Mañanísima, cuando estábamos en Magazine. Pero no sé de qué era eso que cobró. Pero por Carlitos debe ser. Por Carlitos. Por la parte del padre. Esta es por el abuelo. Esta va por el acervo hereditario del abuelo. Como se dice en tribunal. Con Carlitos creo que era, sí. No, entonces yo decía, me llama la atención una cosa. Que la pelea fuerte entre Carlos Nair y su lémita se produce en febrero de este año, cuando Carlos Nair dice, el testamento que firmó mi papá no es válido. Eso se lo hiciste firmar vos. Le dice a su lémita. Y lo trae al papá como que no estaba bien de la cabeza. Van a tribunal y el juez dice, no, de ninguna manera esto está bien. Y acá hay un 33% que deja el causante, el causante del que se murió, Carlos Nair. Bueno. El muerto estamos hablando. El muerto. Deja un 36%. De todas maneras, la ley, el código civil y comercial, establece porcentajes para cada uno de los herederos. O sea, nadie se queda afuera. Pero si el padre quiere determinar más porcentaje para uno de los hijos, ¿no puede? Hasta un 33% puede. Se llama, es la ley que es la legítima. Pero es el máximo el 33% o puede dejarle, si quiere, toda la herencia a su herederos. No, 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 no puede. No puede, no puede. Ahora, en febrero... ¿Por qué están todos los hermanos enojadísimos? Porque ella tiene más porcentaje. Bueno, Carmen, me quiero aportar. Porque tiene un plus. De Máximo Menemboloco. En febrero del año 2022, o sea, ahora va a ser dos años, Máximo Menemboloco cumple 18 años y da su primera entrevista donde habla, la primera entrevista porque antes no lo hacía porque él no quería y porque era menor. A ver, está muy enfermo, ¿no? El chiquito. Sí. Carolina Honorato es una de las periodistas más importantes de Chile. Escribe para una revista que se llama Velvet, que es la número uno de Chile en ventas. Y es a quien le da la nota porque es amiga de Cecilia, de la época que Cecilia fue en Miss Universo. Él cuenta en esa entrevista hace dos años que él renuncia, por lo menos de palabra hasta ese momento, a la herencia. Sí, sí, me acuerdo. Que no es un tema que él quiera tocar, que más adelante, que no le importa, que la justicia argentina lo llamara algún día. Él no está metido en la pelea, no tiene abogados, no se presentó como parte de damnificados. ¿Puede renunciar a la herencia? Sí. Bueno, tal vez no la necesita. Él está. Él está. ¿Cuánta gente toma de esa sopa? ¿Cuánta gente toma de esa sopa? Tal vez Carlitos Nair necesita porque no está bien económicamente y si fue su papá le corresponde. ¿Cómo corresponderle corresponde? Pero estamos hablando del hijo de Aboloco, que no quiere, él vive muy bien, pero Aboloco en sí, vive muy bien, es un chico que es, la verdad, brillante. No, Sulemita tampoco necesita. ¿Quién? Sulemita tampoco necesita. No, esto no se trata de necesidades, trata de derechos. Pero Sulemita está cansada también de que hablen mal de ella públicamente, porque en esta resolución que salió ayer le prohíbe nombrarla, hacer referencia, mencionarla, acercarse a 300 metros. Y no solo para ella, en la resolución también figura la mamá de Sulemita y los hijos. Sulemita. Va para toda la familia. Y si ahí van a un lugar público y él está, se tiene que ir. Sí, bueno, porque sí. Una perimetral. Una perimetral. Escuché una cosa. Pobre chico, porque emocionalmente no está bien. Tan grave habrá sido para una perimetral. Tarrito Nahir tiene temas que tienen que ver con esto que estabas diciendo, con estupefacientes, temas de salud mental. La verdad que es muy feo para él y lo sé porque lo han contado que se siente muy desplazado. Bueno, ni hablar de la nieta, mi amor. De la nieta también. La pasaba muy mal. Hay que ver qué vivió Sulemita Menem para hacer esta restricción, ¿no? Sulemita en el noviembre ahora, hace un mes, dijo, soy la mala de la película. Ah, sí. Que les quede claro a todo el mundo, no los quiero. O sea, no nos queremos mutuamente. Lo dijo el lámpara. Horrible hablar así entre hermanos. Qué lástima. Le ponen el micrófono, como nunca habló Ricardo en esa nota, nunca ella se expresa, ella estaba cansada. Estaba como muy... Le ponen el micrófono y dice, basta chicos, no los quiero, no me quieren. Como dicen, no hay que esforzar las cosas, cada uno por su lado y chao. Esa siente que lo ayudó mucho. Cuando él estuvo internado, ¿recuerdan ese episodio de un cuchillo, un arma? Sí, sí, sí. ¿Recuerdan? ¿Es un peaje, Ricardo? Un arma, un arma bajó, nunca se tiró un cuchillo. Exactamente. Bueno, él cae internado y yo doy fe, porque en ese momento Zulema Yoma nos había dado una nota para DDDM, un programa que salía en este canal con Marina Fabiani, y ella contaba cómo se ocupaba hasta, incluso Zulema, que no es ni la madre ni nadie, ella lo apreciaba mucho a Carlitos Nair. Sí, 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 lo quería decir. Todos los hermanos se vuelven con el que más cercano. La relación fue muy tóxica. O sea, cuando hay una persona que está en el estado, que está Carlitos Nair, a veces tenés que tenerle mucha paciencia. Pero no hay que abandonar. No hay que abandonar, exactamente. Bueno, también a veces, a veces, hay que estar en los zapatos. Hay que estar en el lugar de su limita. Hay que ver cuál es el límite de cada uno. Hay que convivir con una persona que tiene la enfermedad de la adicción y todo eso. Es difícil. ¿Cómo queda todo esto? Él tiene una perimetral, no se puede acercar a Zulemita. No, es independiente también de la cuestión de sucesión. La asociación sigue. ¿Y cuándo le van a dar la guita a cada uno? Y bueno, por algo que dice una justicia real. O los departamentos, o las casas. Tienen que determinar todos los bienes que pertenecieron al expresidente. Por ejemplo, la Rosadita, Ricardo, la famosa pista de avión, la Rosadita, la Rioja. Yo la conocí, fui a hacer una nota al expresidente. ¿Eso en qué estado está? Está abandonado. A mí me dijeron que la pista está total. ¿Vos pasás los vuelos a la aerodrome? Está todo lleno de pastos, abandonado. Yo escuché por ahí que la Rosadita se la iba a dejar a Zulemita. Quería que fuese la... Puede ser. Que quería dejarse la Zulemita. En vida vos podés disponer de tus bienes, ¿eh? Y uno puede hacer un tratamiento. Un tratamiento, un legado, una donación. En la medida en que no afecte los derechos de los demás. Carlos Menem tenía debilidad por su hija, vamos a decirlo. Entonces no es ilógico que hubiese querido dejarle determinada cosa más. Y su tema con Carlitos, que le decían el chancho y la garza, cariñosamente se decían cuando estaba la familia unida y eran adolescentes. Después, bueno, vino la echada de Zulema de la Quinta de Olivos y todo lo que ya sabemos. Viste que todas las familias tienen problemas. Pero a mí es una cosa, familias que están los legítimos, que son los que más... Los hijos de primera y hijos de segunda. Y los otros como que tienen menos derechos. Están tratando de comunicarnos con Antonella. Sería barrio que sea Antonella. Me encantaría hablar con ella, aunque sea el audio por teléfono, ¿no? Algo que no tiene nada que ver, lo que te voy a preguntar. Pero vos sabés mucho de la vida de Yusha. Lo estuvimos hablando en camarines. Yo la amo también. ¿Y quién no? ¿Tuvo romance con Carlos Menem, Yusha o no? Se dice, ¿viste? Se dice que pasó por la Quinta. Carlos Menem, papá. Presidente. Presidente, se dice que Marlene Matos le pegó, que era la manager de Yusha, le pegó un cachetazo en una fiesta en un Palacio San José en Tigre. Porque ella estaba enamorada. No sé si estaba enamorada. Sí. Ah, Marlene de Yusha. Vamos a explicarle a la gente. Marlene, ¿quién era? La manager de Yusha. La manager de Yusha. Añares. Añares, manager de Yusha, compañera. ¿Y por qué le da una cachetada? Le da una cachetada a Marlene, a Yusha, porque el presidente coqueteaba mucho en una fiesta que habían organizado y ella también con él. Y habrá tenido... Y entonces él dice que le voló la cabeza. Me mataste con eso. Que lo traigo. Vecinos, vecinos. Tenemos gata muy... Sí, tenemos mucha gata de Yusha. Eso es otro tema para... Yo recuerdo que le preguntaron, mirá, Longobardi y Adab, cuando tenían el programa Fuego Cruzado hace muchos años, le preguntaron a Menem, siendo presidente, ¿a usted le parece con la primera magistratura a recibir o estar cerca de Yusha González? Y Menem lo mira a Longobardi, que estaba enojado por eso. Lo mire y le dice... Es por envidia lo que usted pregunta. ¡Ah, qué divertido! Pero no, a mí, porque a Yusha, Yusha... Pero no, cuando vino Madora a filmar la película de Vista, que es lo único que dijo cuando salió de la reunión, dijo, no para de mirarme las tetas, perdón. Pero dijo eso. Es verdad, es verdad. Era un gran seductor. Era un gran seductor. Total. Y voy a ir con otro seductor que no me abre. ¡Oh, qué pasó! No, no, no. Y esto es verdad. Yo lo dejo correr, porque cuando entré no me saludó. En sequía. Hoy entré y ya estaba en la cocina cortando. ¿Pero por qué se enojó? Yo lo acompañé a la puerta, sí, Carmen. Él es así, él... Lo acompañé a la puerta y estaba muy mal. A mí me molesta que no digan, che, me molestó esto. Claro, yo ahora voy a ir a la cocina. Pregúntanselo hoy, yo. A la cocina, a vos te gusta esto. Que te mire a los ojos y te digan. ¡Sos malos, Ricardo! Yo no. A vos te gustan las peleas. Yo no. Se la está agarrando con la carne. ¿Cómo se la está agarrando con la carne? Como esas dos que se peleaban por el pedazo de carne. Yo no me voy a pelear con vos por un pedazo de carne. Es más, ¿vos creés que yo soy un pedazo de carne? No. Yo no me pasó carne grande. Venía adelante. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? ¿No le hicieron? Voy a ir el micrófono, mi amor. Acá. Acercate lo más. Muy bien, mi vida. Escuchame. Ayer, cuando yo estaba sirviendo un fetuchín, vos estabas con una cara rara y te enojaste, incluso con la producción. No, no, te estoy hablando en serio. Tenemos un informe. Vamos al informe porque así se calma un poco. Un vaso de agua. Yo no tengo que armarme. A ver. Con cámara prendida vengo. Tipo real. Hola, hola, hermosa. No te vas a ir mal. No te vas mal. No me mentís. Vamos, acompáñame. Vení, toma. Vamos acá, seguimos. Vení. Y voy a hacer una nota como cuando salís del teatro que te agarra la prensa. Estás enojado. No me da el frente a mí. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. Lo que digo es esto. Cuando vos cocinás... Sí, yo te entiendo. La cocina tiene un proceso. La cocina televisada o se adapta mínimamente a la cocina. Sí. Propiamente hecha. O haces un segundo plato de idea. Claro. Como que lo estuvieras cocinando y luego lo tenés en la otra. Claro, pero ahora lo que la gente quiere ver es cómo llegaste a la Paris 100 cortando el pozo. Vos decís que para eso necesitas tener doble familia. No. Doble material. Pensar cuántas veces venís en qué momento. Y con que yo lo sepa, que me lo veías un segundo antes. Yo te preparo. Viste que la gente vio el programa hoy. Yo me metí en un momento a probar tus videos. Estaban riquísimos. De hecho, se pasó. Cocinás como cocina el ama de casa. Como una madre, como un padre. Y me metí porque noté como un clima raro. ¿Me toque meter? Sí. ¿Por qué te pensás? ¿Alguna vez me metí en tu cocina sin preguntarte? Pero a un tano, ¿lleva queso esto? Yo no uso queso. Hoy me meto a probar tus videos. Porque siempre nos llama Carmela. Nos va diciendo el chico, venga. Y sentí que había un corto entre ustedes dos. No, no, Carmela no. No, pero se lo demuestré. Pero le hiciste un feo a Carmela. Bueno, no me dijo esto. Miralo, miralo después de todas las vueltas. Sí, fue así. Y yo te decía, ¿servimos, Alberto? Vos, ahí, tomá. Le dabas el plato y ella tuvo que servir. No le querías poner nada verde. La salsa, ahora bien la salsa. Después, ya vas a ver. ¿Cómo? Mar, ahí, me lo he dado. Alberto, que no sé qué le pasa hoy. Bueno. A ver, estás emplatando. Hiciste los videos, Alberto, por favor. A ver, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Ah, ya está. Ah, ya estamos casi. Emplatemos, a ver. Yo te diría, yo te diría de chico. Vos como bocas tanto en los platos, ¿no? ¿Cómo? Tratemos de acostumbrarnos a tipo cocina de autor. Que somos bien de fondo nosotros vos y yo. Sí, por eso. Por eso lo sirvo así, de esta manera. Muy bien, muy bien. ¿Ayudó? Sí. No, no, no me habla, porque se enojo conmigo. Yo sé, yo lo conozco. Después se desenoja. Yo lo quiero tanto a él. Mira. Mucho más que él a mí. Bueno, chicos, los dejo disfrutar de esto. Un aplauso para Alberto Martín. No, no, que es el mejor. Te amamos, Albert, te amamos. Sí, mira. Qué lindo, ya está. Ahí va. Después me ordenan todo que le vamos a dar un regio. Claro, me voy. Ahí le enseña, me voy. Sí, está bien. La gente te quiere dar contesta. Está bien. Bueno, entonces, está todo bien. Sí, está muy bien. Con la producción también. No, no, torpe no. Yo tengo que entender... Que la tele cambia, la tele cambia... Decirle algo acá. No, disculpas. Que te voy a decir disculpas. Soy... Todo lo cariñoso de ser como vos. Puedo hacerlo torpe. Así que pido disculpas y realmente... No queremos que te vaya mal a tu casa. Vos lo vas a acompañar. Sí. Bueno, pero no quiero que te vaya mal a tu casa. ¿Ok? Gracias, Lucas. Chao. Alberto Martín, acá, en exclusiva para mí. Esto no es una comedia ni nada por el estilo. Estabas enojado conmigo, entonces. Es verdad. Estás molesto. Te quiero hacer una pregunta y contestame las cosas como son. Nosotros tuvimos... Nosotros tuvimos intimidad, tuvimos algo. Nosotros... No, nunca. No nos mientan. ¿Qué estás hablando? ¿De sexo vos ahora? ¿A dónde vamos? ¿A esta hora de la mañana? No nos mientan, por favor, igual. No, nunca tuve nada con él. Ni voy a tener. Allá te lo digo desde ahora. Nunca digas nunca. No, pero te hago una pregunta. Entonces, ¿por qué me tratás como a un marido? Porque tengo confianza. No, no, pero ya es... Como los amigos. Ya es como a un marido. Ya es como a un marido. Son las pelotas, quiere decir. No, yo jamás te diría eso. Tiene los derechos. Como a un marido. Le pones muchos fideos. ¿Por qué le pones tanta azúcar? Lubricaste esto con eso. Me tratás como a un marido. Entonces, estamos perdiendo lo mejor que tenemos, que es la seducción. Lo estamos perdiendo porque ya soy como tu marido. Acá en la cocina, soy como tu marido. Esta es la sensación que tengo. Pero te estás molestando hace mucho, entonces. Porque hace mucha gente te está tratando así. En un momento me gustaba, como todo. Los tres primeros meses son maravillosos. O no son maravillosos. Eso ya no sé. O nunca tuviste tres primeros meses con un hombre. Sí. Y bueno. No se para, ¿viste? Y ellos son maravillosos. ¿Y después qué pasa? Y bueno, después es como que me empezaste... Después estuve 26 años. Que se acabara cansado el hombre. Claro. Y bueno, pero entonces dejá de tratarme como un marido. ¿Cómo querés que te trate? Como un hombre que soy. Como un chongo. Un hombre que no hace rápido a la cocina. ¿Cómo no hace rápido? No se van a estar todos en marcha. Carmen, no tiras abajo todo lo que quise hacer para que estés bien. Un chico, era como el hijo nuestro. Está reclamando amor. Pero en serio, en serio. ¿Y te enojo que yo te apuro? No, no quiero que me trates como un marido. Tratame como un hombre. Entonces me voy a sentir seducido. ¿Un marido es un hombre? ¿Cómo se trata de un hombre? Yo lo trato así a los hombres. Como los primeros meses. ¡Opa! Me he tratado con una actitud, con una sonrisa. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, ¿hacemos una pausa? Sí, no viene la pida, Alberto. Yo te abrazo, pero no te quejes de que te aprieto. No te voy a dar besos, pero déjame que... Son besos mentirosos. No, déjame. Yo nunca mentí. Llegame la mano de él. Yo nunca mentí. Yo te abrazo, pero no te quejes de que te aprieto, porque a mí me gusta apretarte. No, me rompé las cositas. No te rompo nada, luego con cariño. Déjame ganar un poco. No te apures. Bueno, pero... No te apures. Es como si fue una novena. Oléle el personal. ¡Oh! Perdóname. 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 Sí. Perdóname. Cuchero. ¡Por favor! ¡Vaya! Perdóname. ¿Por qué? Bueno, bueno. Voy a tratarlo mejor, es verdad. Después yo me veo, me odio. Digo, ¿por qué me meto tanto? ¿Qué es esto? Esto es una faldita deshuesada. Mirá cómo está. Ya cambió, ya cambió. Mirá qué maravilla. Mirá, mirá lo que se ve. La estás dorando. Una faldita deshuesada. Falda deshuesada. Falda deshuesada. Vendría a ser... ¿Esto es un kilo? Perdón, ¿qué haces? Tiene un poco más de un kilo. ¿Te molesta que hagas las preguntas? No, 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 no me vas a preguntar ahora cada rato lo que tenés que hacer. Muy bien. Está bien, como vos digas, macho. Estás todo como un hombre. Ya cagaron toda la situación. Sí, claro. Es una faldita deshuesada. Deshuesada. ¿Quién la hizo? ¿Quién? La roca. Muy bien. Rodrigo. Bueno, entonces, ¿cómo sigue el paso? Porque me tengo que ir a la mesa y vuelvo en un rato. La vuelvo a abrir, la adoro en el medio que esté bien centrado y voy a preparar una ensalada con remolacha, chaucha y huevo duro. Remolacha que la herviste. Sí, está hervida la remolacha. Porque a veces hay gente que la usa cruda. Y voy a hacer un refuerzo. No, no, no. Está hervida, la hervió Paloma. Muy bien, Paloma, bárbara. La chaucha, balina y después los huevos. Y estoy preparando un poquito más porque vi cara como una peña. Entonces vas a filetearla después. Después como vos quieras. ¿Qué punto va a tener la carne? Jugoso. A mí me gusta jugoso, pero si les gusta un poco más cocido, lo hacemos más cocido. Quizás un poco más cocido. No tan jugoso, no tan crudito. Bueno, listo. ¿Y los huevos para qué están los huevos? Para la ensalada de remolacha, chaucha, huevo con un poco de aceite de oliva. No vas a usar más los huevos. Los estoy usando los huevos. No, te hablo como un hombre, por eso. Qué mal. Un chiste malo. ¿Ya pasó? ¿Estamos bien? Sí, estamos muy bien. Siempre estuvimos muy bien. Te voy a tratar bien. Tratame de esa medida. Chao, mi amor. Dame un beso. Pero no en la boca, no quiero. No, en la boca no. ¡No! ¡Ay! ¡Cómo vas a ver! ¡Cómo vas a ver! ¡Muérdame! ¡Qué reflexos, eh! ¡Estás mirando Federico! ¡Qué lindo arrancar el día así! Federico, estás viendo, ¿no? Está mirando, Federico. Te tenés que decir papá en cualquier momento. Te pregunta si le tiene que decir papá o no. Bueno. Ay, hablando de Federico, ¿cuánto? Vamos a hablar con Antonella. ¿Estás Antonella? Sí. ¡Ay, qué maravilla Antonella! ¡Qué divina! Gracias, Antón. A ver, amor, esa chica. ¿Todo bien? A ver. ¿Cómo les va? Hola, mi amor. ¿Cómo estás, querida? Bien, bien, acá trabajando en las apuradas. Bien, muy bien. Gracias por darnos este tiempo porque está trabajando y un ratito con nosotros. Gracias, Antón. No, por favor. Estábamos hablando de vos recién con Steph. Bueno, la mesa, todo el mundo hablando de Menem, los Menem. Y Steph me hacía recordar que en Mañanísima, en Ciudad Magazine, dijiste que vos habías cobrado algo antes de la herencia, ¿no? No sé si es de tu papá o de tu abuelo. Aclárame esto, por favor. No, 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 de mi papá. De mi papá, el tema de la selección de mi papá. Cuando cumplí mayoría de edad, 21 años, me regarró. ¿Te dieron todo lo que, la herencia que te correspondía de junior? No, 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 no. Hay un montón de bienes que a mí no se me entregaron. Los cuales, todos los bienes que a mí se me entregaron estaban con deudas millonarias que tuve que pagar yo. Eso me contaste. En el transcurso de, sí, todo lo que era la sucesión y todo. Me tuve que hacer cargo yo de todas las deudas. Sí. Pero no, no se me entregaron todos los bienes. Hay un montón de bienes a la vista que yo lo denuncié hace poco nuevamente porque volví a abrir la sucesión para que se me entreguen todos los bienes que no me dieron, principalmente lo que es la agencia Toyota, que antes era Menel Junior Competición, que estamos en parte de investigación, que, bueno, esa la pertenecía a mi papá. Después el reloj Rolex, que lo habían donado al Museo Bicentenario, el 8405 que está en el Museo de Balcarce, entre, bueno, motos de agua, motos y un montón de, bueno, el equipo Menel Junior Competición, que tampoco se me entregó. O sea, entre un montón de cosas más, ¿no? ¿Y quién tiene todo eso, Anto? ¿Quién se quedó con Taza? Y todo eso se lo quedó Zulemita y Zulema, se lo quedaron ellas. Y bueno, eso es lo que está pasando ahora. Bueno, esto es una lucha que tenés hace un tiempo largo. Seguir con abogados, ¿no? Sí, 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 obvio. Decí que estoy muy canchera en este sentido porque sé cómo es el manejo de ella. Lo hizo en la sucesión de mi papá, ¿no? Por ejemplo, antes de yo tener el apellido Menel, que se me atrasó durante 13 años, ya habiendo dos ADN a los 7 años, que decían que yo era hija, nada, retrasó todo y vendió las cosas que eran de mi papá o se las pasó a su nombre. Lo mismo en modo de su branding. Por supuesto no tenés ningún trato con Zulemita, ¿no? Ningún trato. No, no, no. ¿Nunca hablaste con ella? Sí hablaste con ella, cara a cara. Tuve un trato mínimo que duró, creo que no más de dos meses y después ella... ¿Y después de eso nunca más volviste a hablar con ella? ¿Ni a verla? No, no. Ah, mira, perdóname. No me interesa. Sí, en verla en persona, sí. Sí, pero en la iglesia cuando fui al aniversario. Porque a mí siempre lo que me llamó la atención es que ella, uno que se acuerda de esa época, lo que era tu papá con ella, eran unos hermanos que se amaban tanto. Se amaban muchísimo. Que lo único que queda de tu hermano sos vos. Siempre se lo decían. Entonces, es como eso es raro, ¿no? Perder eso es terrible. Con la relación que tienen ellos. La extensión del hermano. Tan fraternal y tan de amor. Que se amaban. Llama mucho la atención eso. Tener un pedacito del hermano en ella. ¿Le encontrás alguna explicación a ese desamor, digamos, a esas no ganas de verte? Es algo que nunca entendí en toda mi vida. Yo estuve casi 25 años tratando de buscar una solución y nada. Por poco casi obligar a unas personas que me quisieran cuando nunca me quisieron. O sea, es así, porque yo pensaba que algún día me iba a querer y eso fue horrible. No, mendigar no, pero digo, ¿pudiste detectar cuál era el impedimento que era lo económico? ¿Cuál era el impedimento para que no te quisiera? Y mismo la mamá, mismo Zulema, haciendo la nieta, ¿no? La hija de su hijo. ¿Puede ser que venga por el lado de tu mamá, que no la quería y la cobras vos, digamos? Mirá, por el tema económico siempre fue así, ¿no? Que nunca me quisieron por el tema económico. Después, sí, por el tema de mi mamá, nunca me quisieron por el tema de mi mamá. Siempre la trataron súper mal. Pero a ver, si son personas, calculo yo, inteligentes, no van a meter en el medio a una menor en ese momento como siempre hicieron conmigo, ¿no? Pero ellos no pueden, perdón, perdón. Ellos no pueden ni podían negar que sos hija de Carrito Yul. Porque te hiciste una ADN, digo, 100%, sos hija. Aparte del paciente físico. No, no se puede creer. Bueno, pero ahí me parece, Antonella, que te hicieron, te pusieron muchos obstáculos para reconocerte, reconocer tu identidad, primero. Y segundo, muchos obstáculos para que vos accedas a lo que te pertenece. Lo que le corresponde, claro. Exacto. ¿Y a qué no atribuís eso? Primero con tu identidad y segundo con tus bienes. Sí. ¿A qué no atribuís? No, obvio. Primero, siempre fue el tema económico, es lo que trato de decir siempre, ¿no? O sea, a ellos les molestó tener que entregarme las cosas que eran de mi papá. Y al fin y al cabo no me dieron absolutamente nada. ¿Las entregaste? Y ellos no me dieron las cosas que eran de mi papá, pero que corresponde. Esa es la bronca de ellos, ¿no? Y vos decís, a ver, soy lo único que te quedó de tu hijo, ¿no? Que tanto luchaste, tanto amaste. Y no te importa, no lo querés, ni nada. O sea, ¿qué podés esperar, no? Antonila, recién... Yo ya lo entendí después de muchísimo tiempo. Dijiste al pasar la palabra a misa. Quiero que le escuches acá, meña, a la gente. ¿Qué te pasó el año pasado en la misa cuando te fuiste a acercar al banco, llevaste a tu hijo por primera vez que iba a participar de eso, y te quisieron sacar y gracias a un policía pudiste presenciar la misa en el lugar que te correspondía, que era delante de todo? No, en realidad fue al red. Yo fui con mi hijo, fui la primera que llegó a la iglesia y me fui adelante de todo, a los bancos de adelante de todo, porque obviamente como nieta y como bisnieto podemos estar ahí, aparte sí a hablar de mi papá en la misa también. Cuando llega Zulemita, automáticamente viene un policía a sacarme dentro de la iglesia, o sea, un policía entró a la iglesia para sacarme, que me decía que yo no tenía que estar sentada ahí, lo cual le dije, ¿cómo puede ser que yo no pueda estar sentada ahí? Si soy la nieta, estaba con sus nietos. ¿Qué edad tenés, Anton? ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos años tenés hoy? Yo tengo 35 años. Bueno, yo por intermedio de una amiga que tenemos en común, sé todo lo que has pasado para escribir un libro. Has pasado mucho hambre vos, has pasado de necesidad. Sí. De verdad. Mucho. Mucho. La pasó de verdad muy mal. Qué innecesario. Cuando podría haber estado, no te digo en cuna de oro, pero muy bien. Por lo menos, claro, sin pasar hambre. Claro, no tener dónde vivir. Lo básico. Ni qué comer. Decime si estoy equivocada, porque me lo dijo una amiga que tenemos en común. No, es verdad, es más, antes de ayer subí un video que después de casi seis años me voy a mudar sola con mis hijos. Mirá vos. Con la ayuda de mi hermano, que vive en Alemania, me está ayudando a alquilar. Hace seis años que viví con mi mamá, viví con una amiga. No sé que tuviste problemas de no tener dónde vivir, no tener qué comer. En estos momentos, claro, sí. Desde que, bueno, que a mí me estafaron la casa de Córdoba, siempre fue muy difícil. Sí alquilé durante cuatro años yo sola, pero después me complicó. Y bueno, hubo un tema que también yo me tuve que separar de mis hijos porque no me alcanzaba la plata. Pero además vos trabajabas siempre, sos una mujer que busca laburar. No, no es que estás... No me digan y va por los canales pidiendo... No me digan que eso no vayan. Eso quiero que quede claro. Claro. Pero seguí luchando, seguí luchando. Yo trabajé desde muy chiquita y la verdad que es algo que le enseño a mis hijos que nunca... Es como mucha gente piensa, hasta vive de arriba. No, yo les enseñé a mis hijos desde muy chicos de que ellos tienen que ganarse su propio sueldo. No, no, como siempre tienen que trabajar. Además, mi hijo es de 16, ya cumple 17. Me dice, más, yo quiero trabajar. Pero como dice Canaletti, es un derecho, vos tenés que tener la herencia como tienen que tener todos tus hermanos. Te agradezco, Anto, esta pequeña nota, pero te quiero dar un abrazo, quiero que vengas al piso. Son mis tíos, son mis tíos. Un beso gigante. Te quiero mucho. Chao, Anto, chao. Y perdón por lo que conté. Chao, chao, chicos. Porque es una cosa muy privada. Tan educada siempre. Que hablo con una amiga, que es muy amiga de ella, y me contó que ha pasado a mí. Pero no se entiende cómo su elemita permite que la hija de su hermano tan amado pase hambre. Eso no le importa. Se la cobra la chica. Bueno, no puedes cobrarte con ningún niño, a menos el hijo de tu hermano. Ellos, digo, los Menem, desearían que no fuese nada. Que hubiese salido que sí. La realidad es otra. Ok, ok, tenemos muchas cosas para hablar. El tema de Milley, que hablamos por las medidas. Y anoche fue duro, ¿eh? Anoche fue duro. En varios lugares. En el Congreso, yo estuve, estaba viendo... Mar del Plata estaba explotada. Mar del Plata explotada. Bueno, son nueve millones de masistas, ¿no? Mucha gente, todos en contra de Milley, están todos en contra de Milley. Son nueve millones de kirchneristas, masistas, ¿y qué querés? Bueno, tenemos muchas cosas. Es una mirada, es una mirada. Diego, hace dos semanas que asumió. ¿Son solo ellos o mucha gente también lo votó por otras cosas y piensa que está haciendo...? ¿En dos semanas? Qué poco tiempo, ¿no? No le dimos, no le damos más tiempo de nada. Además, por otra parte, lo que está proponiendo este hombre, a ver. No me gusta el cambio cultural que usted propone. Bueno, está bien, eso es lo acepto. Ok. Ahora, venir con el tema este de, como es, de vuelta a las prebendas y no nos van a sacar derechos. No, 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 no. Ya estamos en el fondo del mar desde hace 20 años. Gracias a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y el último que estuvo, que era un monigote. Bueno, bueno. El tema es que hay que dar un poco más de tiempo también. Sí. Pero mientras tanto la gente se muere de hambre. Vamos a un corte, enseguida volvemos, ¿sí? Vamos a un corte, enseguida volvemos, ¿sí? Bueno, estamos hablando de política. Y yo les estoy preguntando, porque de verdad yo no entiendo mucho de política, estoy tratando de salir adelante. ¿Te quieres? Dame un abrazo. Lo amo, lo amo, lo amo. Te quiero. Porque estamos en cuadro, te tengo que contar lo que pasa. Sí, contá. Y aparece en mano, que hay una mosca que da vuelta, perdón, le tengo que contar. Pero siempre en la mitad. Y entonces, fue genial, porque yo estaba hablando con mi querida Anto, la verdad que, y sufro mucho por su vida, porque la verdad que la vida le fue duro a Antonella, ¿no? Menem. Entonces, veo que estoy hablando y aparece una mano con un libreto. Mata mosca. Y mata una mosca. Y no puedo seguir haciendo, discúlpenme, pero es asociado. No, porque la maté y quedó agonizando. No, pero no vente eso. Por favor, eso es para él. Llamó una ambulancia. Llamó una ambulancia. Para él, para la criminología. Bien. Vamos a hablar con Esteban Trebuch, que es un gran periodista y me va a aclarar muchas cosas que tengo, porque estoy aprendiendo de política. ¿Cómo va? Cuidado. ¿Cómo va, Esteban? ¿Cómo te sigo? ¿Cómo te veo cuando te calentás y gritás? Hola, Carmen. ¿Cómo andan? Hola, mi amor. Qué calentón que sos. ¿Cómo me gusta? Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien, querido. Gracias por salir con nosotros. ¿Sabes qué? Está como muchos de los que fueron a cacerolear, que tampoco entienden. Sí, es verdad. Con respeto lo digo. Muchos que van y que no entienden por qué están. Pero pará, ¿sabes por qué? Claro, vos sabés que anoche entrevistaba a mucha gente y no tenían claro cuál era el núcleo del reclamo. Tiene todo su derecho a protestar, por supuesto. Pero vos sabés que el presidente de la Nación habló a las 9 de la noche, el día jueves, ¿correcto? Sí. No, el día miércoles. El día miércoles, 9 y media. No, no, para mí. Nosotros teníamos el decreto. Más que hablar le yo. Bueno, bueno, está bien. Me hubiera gustado que se acercó a mí y había gente. Bueno, está bien. Le yo y habló. 9 y media teníamos el decreto. 9 y 40 había protestas. Sí. Qué rápido leyeron el decreto, la verdad. Una capacidad de comprensión. Ah, por eso decís que no sabían por qué estaban. Mucha gente para... No, no, algunos no. Otros básicamente no quieren al presidente, lo cual está muy bien. Forma parte de la regla de la democracia. Que no quieren al presidente está muy bien. Bueno, Miriam la respondió. No me gusta el presidente y está muy bien. Está bien. Bueno, eh... ¿Cómo? Diego, hacerle vos la pregunta. Sobre el DNU. A ver, ¿cuándo vas? ¿Cómo vamos a...? No, el DNU sabemos que ya está en marzo. ¿Qué quiere decir DNU? DNU es un decreto nacional de urgencia. De necesidad. Y urgencia. De necesidad de urgencia, perdón. De necesidad de urgencia. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Decreto, necesidad de urgencia. Pelado, lo que se dice es que una de las cosas que le hacen las críticas es que muchas cosas no son ni tan necesarias ni tan urgentes para el momento que está viviendo el país. ¿Vos qué nos podés decir de esto? Bueno, son todas las preciaciones, son válidas. A ver. Recuerden algunas cuestiones, ¿sí? Cuando se generó la cuarentena pleno COVID, ¿sí? Se generó por un decreto de necesidad de urgencia. Claro. El cual estuvo vigente hasta hace un poquito tiempo nada más. ¿Era legal? Sí, fue legal. La mayoría de los constitucionalistas creen que el mismo es inconstitucional. Hagamos un parangón, una analogía. Probablemente esto sea parecido. Algunas cuestiones, ¿sí? Transformar los clubes en sociedades anónimas son de necesidad de urgencia y la verdad que no. Estoy completamente de acuerdo y lo planteaba yo. ¿Y hay antecedentes que se han rechazado un DNU? ¿No hay ningún antecedente de estos? No. Sí, 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 se han rechazado poco. ¿Saben quién cambió la lógica de aprobación de los DNU? Cristina Fernández de Kirchner. ¿Saben quiénes son los, quién fue el presidente que más DNU sacó? ¿Quién? Néstor Kirchner. Después Alberto Dual y demás. Y Menem. Si quieren, si quieren, no, no, el que más sacó fue, el que más sacó fue Néstor Kirchner. Miren, le doy los datos, ¿sí? DNU peronistas 763, Kirchner 263, Menem 195, Alberto 178, Dualde 154. DNU libertario 1. Macri. Indignación selectiva se llama, ¿no? Macri. No tengo un número de macri. Es uno que encierra 300. No tengo un número de macri. Uno que encierra 300 leyes. ¿Cómo 300 leyes? Uno que... Medidas. Medidas. 300, sí, bueno, abarca un montón de medidas, de leyes, no, estoy hablando de leyes de, 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 perdón, de las, abarca los farmacéuticos, abarca las leyes laborales, abarca salud, educación, abarca un montón de áreas, digamos, no es un solo decreto, es una cosa particular. Sí. ¿Y? No, 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 todavía sí, ¿y? No, está bien, pero no es que es... Bueno, que es necesario y que no, que es urgente y que no. Es un decreto, pero que son 300 cosas que están abarcando. Vivimos en emergencia, vivimos, yo ayer planteaba, fondo y forma, en el fondo, la inmensa mayoría de la sociedad está de acuerdo con esto, sí o no, la verdad que no lo fui a encuestar, pero hace menos de un mes se proclamó en las urnas esta propuesta de gobierno y obtuvo más de 14.5 millones de votos, casi 56% de los argentinos votaron por reformas de este tipo, mi ley es más liberal que los liberales, ¿qué va a ser? Esteban, sabés una cosa... Reformas de tipo proteccionista, pero pará, dejáme redondear la idea. Sí, redondear. Ahora, el tema de la forma, ¿esta es la forma correcta? Bueno, es una herramienta, sí, que dispone la Constitución, la inmensa mayoría de los constitucionalistas, va a decir, ¿es constitucional sí o no? Monosilábiga la respuesta, no. Pero, ¿saben qué? Va a ser legal hasta que se demuestre lo contrario. Digámoslo de este modo para que quede claro. Muchas de estas cuestiones, ¿terminarán en el Congreso con Geturo? Quizás sí. ¿Y saben qué? Si terminan en el Congreso, es altamente probable que juntos, por el cambio, las acompañe y las vote. Díganme de las 30 medidas estructurales, ¿cuántas pueden generar rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad? Creo, prácticamente, de la inmensa mayoría, dije, no de una minoría ruidosa. Entiendo que casi ninguna. ¿La receta electrónica, está en desacuerdo con la receta electrónica, por ejemplo? Sí. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? La de la pandemia. ¿Alguien puede explicar, por ejemplo, que se elimine, que se modifique el código de aduanero? ¿Alguien puede estar en desacuerdo, por ejemplo, que se desarme el observatorio de precios del Ministerio de Economía? ¿Ustedes creen, de verdad, que hay gente protestando por eso? Creo que la idea tuya está clara y en alguna medida comparto el tema de que hay políticas que podrían ser beneficiosas, que están incluidas en este DNU. Pero las formas, vos sabés bien que las formas son importantes. Para algo hay una constitución y la constitución establece con claridad cuáles son las condiciones que tiene que tener un DNU. En consecuencia, éste no las cumpliría. Yo no soy nadie para decir si es constitucional o no, pero desde mi modesto punto de vista me parece que el contenido de este DNU, yo lo puedo compartir en una medida, pero la forma no. Pero hagamos una cosa, no te lo preguntemos a vos. Preguntémoselo a los jueces. Si vos no sabés, preguntémoselo a los jueces o no. ¿Qué te parece? Pero escuchame, me está un poquito menospreciando, ¿no? Porque después de todo soy periodista y puedo dar una opinión. No, no, pero vos mismo dijiste, yo no sé. Pero pará, vos me dijiste, yo no sé. Perfecto. Si vos no sabés, preguntémoselo a los jueces, entonces. ¿Qué dicen los constitucionalistas? Eso es una respuesta de cafetín. La inmensa, si estamos hablando con cierta altura, no me des una respuesta de cafetín. La mayoría... Escuchame una cosa. La mayoría dice... Yo te digo que es inconstitucional, ¿está claro? ¿Querés que te diga sí? Yo no estoy hablando con vos, yo estoy hablando con el público. Perfecto. Vos sos un instrumento que está allí, pero en realidad este programa está hablando con el público. Pero yo no sabía que... Y tu participación es para esclarecer, no para venir a decir ocurrencias para quedar mejor que el otro, ¿está claro? Bueno, perfecto. Sí, bueno, ahora sí. No sabía que era abogado constitucionalista. Bien. No se trata de eso, hermano. No se trata. Vos no tenés que ser gourmet para apreciar una buena comida. ¿Qué miércoles tiene que ver? Bueno, Carmen. ¿Está bien? Escúchame, a mí me preocupa, sobremanera como muchos, si esto sigue avanzando. Ah, los abogados constitucionalistas entienden que no es constitucional. Que quede claro, ¿sí? Que no es constitucional. Y entonces, ¿para qué me dijiste todas las tarzas de tontería que me dijiste antes? La inmensa mayoría de los constitucionalistas dicen que no es constitucional. Dicho esto, si no es rechazado por las dos cámaras, va a tener fuerza de ley, está bien, va a tener vigor de ley y va a surtir efectos jurídicos en la vida de todos los argentinos. Yo te voy a decir lo que tenés que decir vos es que esto es una cuestión política, hay que hacer política en el Congreso. Hay que hacer política en el Congreso para obtener eso que vos estás diciendo. Ese es el camino que hay que seguir. No hay otro camino. No se impone por la fuerza, no se impone por nada. Hay dos controles acá. Uno es el del Congreso y el otro es el judicial. Acerca de los DNU. Antes del 94, cuando no existía esta reforma, los DNU eran declarados inconstitucionales. Salvo alguna que otra excepción. Salvo alguna que otra excepción como en un caso... ¿Me explicas cómo es el mecanismo? Disculpame. ¿Me explicas cómo es el mecanismo de los DNU en el Congreso, por favor? Hay una comisión bilateral que los tiene que analizar, tiene 10 días. Bueno, escúchame, ¿qué quiere que te lo explique a vos? No, querido, yo se lo voy a explicar a la gente. ¿De dónde saliste? No se enoje. No, me voy a enojar porque, escúchame, esto es para el público, no es para vos ni para mí. Esto es para el público. Mirá que yo con este asunto de la farándula y de esto... No, no, yo no la voy, ¿eh? Si vamos a hablar, vamos a hablar bien. Pero explica, yo qué tengo que ver con la farándula. ¿Cómo es el tratamiento? Primero que explica, Meraldo. ¿Qué vos no lo conocés? ¿Y cómo se trata? Bueno, pero vos sos periodista, vos que no te... ¿Vos no lo conocés? Explícáselo vos a la gente. Claramente que lo conozco. ¿Y tú explícate vos? ¿Para qué me lo preguntás a mí? Y no sabés ni cómo es. No, no, no. ¿Cómo es entonces? Andate ahí, ahí. Andate ahí, andate ahí. Por favor, por favor. Andate ahí. Tranquilízate, Ricardo. Andate ahí, querido. Yo soy un mal educado. Con razón venido... Bueno, tranquilo. Dejámosla ahí, dejámosla ahí. Escuchame, Esteban. Dejámosla ahí. A ver, explícanos un poquitito. No, si acaso, venía acá. Boludo. Richard. Bueno, no, bueno, 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 bueno. Bueno. Escuchame, Esteban. Bueno, Carmen. Vamos a seguir hablando porque el público... Porque yo a las diez arranco un programa de radio y está todo súper bien y súper agradecido. Está pasando hambre, es el que tiene problemas, es el que no llega a fin de mes. Y lo que yo quisiera, que estaba diciendo hace un rato, es que esto pare. Porque yo veo que sigue, estoy muy preocupada, que sigue saliendo la gente a la calle, que sigue habiendo piquetes, que sigue habiendo que cada vez es peor. Hay una gran crispación, Carmen. Hay una gran crispación. Esto cuando vaya al Congreso, el jefe de gabinete tiene diez días para enviar esto al Congreso. Si la comisión bicameral, que todavía no se generó, si va a tratar el DNU. Si el DNU no tiene rechazo de ninguna de las dos cámaras, de hecho, queda con vigor de ley. Si es rechazado por una de las dos cámaras nada más, tiene validez. Si es rechazado por las dos cámaras, no surte ningún tipo de efecto jurídico. Pero vos me estás hablando de esto. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Porque mientras tanto se me muere la gente de hambre. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? ¿Cuánto tiempo va a llevar todo esto? En el mientras tanto va a tener fuerza legal. Hasta que no se determine lo contrario, va a tener fuerza legal. Esto, perdón, Esteban. Esto supuestamente ya está rigiendo. Pero déjeme cerrar que toca arrancar el programa de radio. Ya hace dos días. Hace dos días que está rigiendo, desde el día del anuncio. O sea, desde ayer está rigiendo y ahora tienen ocho o diez días hasta que empiecen a tratarlo para ver si toma fuerza de ley. Ocho o diez días es mucho, ¿eh? Pero hasta que no se digan lo contrario, se está rigiendo. No se van a ir de vacaciones, ¿no? No se van a ir de vacaciones la gente del Congreso. Porque se toman las vacaciones y me muero. Los decretos tienen, los decretos, como todas las leyes, cobran fuerza de ley con su publicación en el boletín oficial. Carmen, mi amor, me encantó el contacto y es súper agradecido. Pero si no arranco el programa de radio me voy a quedar sin trabajo. Está bien, vaya, vaya a trabajar y que agradezco, Esteban. Lamento el encontronazo. Lamento el encontronazo, de verdad. No pasa nada, por Dios. Lamento. Pero son puteadas de tránsito. Nada es personal, de verdad. Nada es personal. No pasa nada, todo bien. Bueno, gracias, Esteban. Todo bien, gracias. Beso grande, Carmen. ¿Qué pasa que te levantaste de la mesa y te fuiste? No, yo tomé un poco de agua. Estás nervioso, te pusiste. Y tengo acá. No te cae bien el muchacho, no es personal. No, no, no. No es personal. Pero a ver, a ver. A ver. El periodista no puede hacer periodismo del periodista. Vamos a pasar por ahí. Un periodista no le puede decir a otro, decime cómo es el... No, querido, sé que estamos trabajando juntos. Ella me puede decir a mí o ella me puede decir a mí o Diego me puede decir a mí. Che, ¿cómo es el artículo 168 del Código Penal? Y si yo lo sé, se lo voy a explicar. Pero eso es otra cosa. Y si no lo sabés, si no lo sabés, no pasa nada. Ahora, nuestro objetivo no es este pibe, no es el dolape este. Nuestro objetivo es usted, es usted que está ahí. Sí, 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 es usted. Nuestro objetivo es usted. Entonces, tenemos que esclarecerle en la medida de lo posible, porque a veces la televisión en lugar de esclarecer oscurece, tenemos que esclarecerle a usted, a usted. El DNU se hace en cuestiones extraordinarias, súbitas, de donde hay... Emergencia, emergencia. Necesidad y urgencia. No se dan esas condiciones más allá de que el contenido del DNU uno lo pueda compartir mucho, lo lo pueda compartir en buena parte. Ahora, ¿qué hubiese debido hacer? Mandarle por ley. Mandarle por ley y se acabó el partido. Claro, porque acá lo que planteo yo, lo que siempre yo pregunto, por eso cuando le dice, hicieron 700, 100, no sé qué, y acá es uno solo, es uno solo pero que abarca 300 puntos. O sea, ¿qué van a decir, todo sí o esto no, esto sí, un invitado, porque no es todo lo mismo. Por ejemplo, la E farmacéutico, está bien, la receta electrónica está muy bien. No, pero ponele, vamos para la farmacia, está bien, te dan una receta electrónica, eso puede ser, porque soluciona un montón de cosas, pero hay otra cosa que es que la figura del farmacéutico en la farmacia se va, no necesitas más tener una farmacia. Por ejemplo, hay un montón de cosas, puede empezar a vender medicamentos libres en los supermercados como hace en Estados Unidos, entonces, digo, te empiezas a automedicar, hay un montón de cosas para verlo, ¿entendés? Desde Rosas para acá, desde que cayó Rosas, hay una constitución que es nuestra carta política, no la podemos respetar, después de tantos golpes de Estado, de tantas violaciones a los derechos humanos. Vos luchás por la constitución, que se respete la constitución. Yo repito, yo sé que la constitución tiene defectos, por ejemplo, el artículo 15 de la constitución habla de los esclavos, hicieron una reforma en 1994 para darle un mandato más a Menem, incorporaron todos los tratados internacionales al código, perdón, a la constitución nacional y dejaron el artículo 15, o sea, era una cuestión eminentemente política esa reforma, no es que estaban pensando en usted, no, estaban pensando en usted, estaban pensando en usted. Bueno, ahora vamos de vuelta, disculpa, sí, disculpa. No, digo, pero... No, porque los periodistas no se deben comportar así, como este muchacho que dice, vos le dijiste, es un decreto que tiene 300 artículos referidos a un montón de leyes. Él dijo, no entiendo. Y no, y no, no es respuesta. Mire, la constitución es clara, acá la tengo, mire, la constitución es chiquitita, chiquitita, mire cómo es. Bueno, ¿qué dice la constitución? Que el Poder Ejecutivo, el que ejerce la primera magistratura, se llame como se llame, de Rivadavia no había dado la constitución, qué sé yo, no sé. Tartamos de... De Juerda Selman para acá, cualquiera. Tranquilo, tranquilo. No puede legislar, no puede disponer en materia que le corresponden al Congreso. ¿Cuáles son las materias que le corresponden al Congreso? Justamente la elaboración de las leyes sobre diferentes aspectos, tributario, penal, bueno, ¿qué es lo que ha hecho este DNU? Ha legislado sobre cuestiones que le corresponden al Congreso. Ahora, vamos a la segunda parte. Pero escúchame una cosa, querido, mañanísima, mañanísima, pero escúchame esto. Resulta ser que si lo va a mandar ley por ley o una ley ómnibus al Congreso, tiene 38 diputados, legisladores, no le van a aprobar nada. Bueno, y ahí entra la política. Negociar. Este fin, escuchame una cosa. Negociemos esto y hacemos una negociación acerca de cualquier cosa. ¿Me puede conseguir un canje de...? No sé. No sé, no sé, no sé, pero negociemos. Pero por rápido, 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 ¿cómo entendés? Esa es enemiga mía, pero negociemos igual. Pero ¿por qué optó el presidente por no negociar? Mirá la cara de la señora. La señora está muy preocupada y no es jodadita, como todos nosotros acá, porque hay 47% de pobres o la mitad del país. Es gente que no tiene para comer. No tiene para comer y no se merece que una torrante como Billy Gorko salga ahí a ser de intermediario con una patota que tiene atrás. No se la merece la gente que tiene, que está pasando hambre. La gente está pasando hambre. Le voy a decir una cosa, desde mi punto de vista, obviamente. Va a seguir pasando hambre. Esto no se soluciona así. No. Lo que vieron ahí... ¿Ya está, papá? ¿Termino ahí? Tranquilo. Siga, siga. Redondea. A ver. Yo no sé, Reboñador. ¿Qué haría? ¿Cómo usted quiere? No, a mí lo que me parece... Se arreglaría. Para redondear, como diciendo, cerremos este tema... Para cerrar esto, a mí lo que me preocupa es que... No, me gusta. No, nunca vamos a terminar de ponernos siempre en la vereda enfrente. Digo, esté, quien esté en el gobierno siempre va a haber gente... El que no está de acuerdo con el otro y van a pasar estas cosas... Y los que sufren siempre son los pobres, los más necesitados. Todos, todos. Los jubilados. Seguimos peleando, peleando, peleando. Estamos luchando. Y hay algo que nunca nos vamos a poner de acuerdo entre todos, o por lo menos acompañar, aunque no estemos de acuerdo. Aunque no estemos de acuerdo, claro, ir para adelante. Cada uno piensa en el bien propio de la clase política. Cada cual piensa para su color. Cada cual piensa en... No le apruebo para que dentro de cuatro años yo pueda volver. ¿Vos crees que siguen así? Totalmente, Carmen. No piensan en nosotros. Estamos caminando sobre un campo minado. Las mismas locuciones los kirchneristas. Digámoslo con toda la ley. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Un campo minado. ¿Sabes cuántas patrullas que levantan minas en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier guerra murieron para sacar esas minas? Bueno, no es un lecho de rosas. Solo les prometo sangre, sudor y lágrimas. Bueno, también hay que darle un poco más de tiempo a mi ley porque hace dos semanas, como hablábamos recién, no le estamos dando nada de tiempo. Un poquito más. Y hay muchas operaciones por atrás de esto que se la saben todas, de los peronistas. Pero que trabajen rápido, ¿viste? Mira, se me pone aquí. Sí, eso es cierto. Me vuelvo con Hugo Lescano, que digo, Hugo Lescano. ¿Cómo va, querido Hugo? ¿Cómo estás? Ay, Dios mío, qué programa hoy, ¿eh? Estamos todos calientes. Vamos a saludarnos. Piel de gallina. Nos saludamos panza con panza. Panza, 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 como siempre tengo. Te quiero, te quiero. Un gran nivel de empatía. Sí. Y quiero decirte que no había nivel empático entre Trevuk y Canaletti. Se notó. Y ya que estoy, voy a tirar un dato. Dale. Estoy totalmente de acuerdo con Canaletti porque en realidad él se enojó porque Esteban Trevuk, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Provocó? Primero, levantó el mentón y lo tomó examen. Le dijo, a ver si vos sabés. Sí, le tomó examen. Le tomó examen. No le podemos tomar examen a un periodista y abogado tan reconocido como Canaletti. Y además de eso, este gesto, el mentón hacia arriba, se llama M53. ¿Qué quiere decir? Y es el gesto del desafío. ¿Se acuerdan de Messi? Ah, lo desafió, lo desafió. Claro, que dijo, anda para allá, anda para allá. ¿Qué haces vos? Tenés razón. Cuando te levantan el mentón, este está provocando. Ah, te desafió, Ricardo, tenías razón, ponerte nervioso. Bueno, yo lo entendí por las palabras más que por lo que pasa. Bueno, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Y el abrazo, lo explico para el que no entendió, cuando abren las fiestas, atención, cuando te toquen en el abrazo panza con panza, significa que es un abrazo afectivo. Qué lindo. Ahora, si haces así, viste, y dejas un hueco acá, es para por lo menos tenerlo en cuenta. Muy bien eso. Bueno, acá tenemos una linda foto, parecida a la época de Menem también. Muchos detalles sobre esta foto. Sí. Esta foto habla por sí misma. ¿Por qué se puso este trágico? ¿Para cómo llama la atención? Yo creo que llegó tarde. No debería estar este color. Era de negro. Y dice, bueno, quedate, quedate porque ya hay que grabar. Bueno, ya que estamos. Vamos con el primer concepto cada vez que vemos una foto grupal. Lo primero que vemos que es las simetrías. Si ustedes se fijan, tenemos simetrías. Simetrías cuatro y cuatro de este lado. Pero además, una mujer aquí y una mujer allá. Tres hombres y una mujer. Tres hombres y una mujer. Está exactamente simétrico. Y acá tenemos dos y dos. Y además, la persona, los que están detrás, un pequeño paso hacia atrás. Sí. Me hace acordar a la revista Gente, que dice, usted vaya, Tinelli al centro. Los personajes del año. Fulano. Y después se pelean quién está más cerca o más lejos. En realidad, la simetría que nos dice que esta foto tuvo mucha preparación. Ah, estaba preparada. O sea, que hubo una intención de comunicar un mensaje. Eso pasa también en televisión, cuando decimos los panelistas donde se sientan, etc. Las manos, las manos de nuestro presidente. Pero. Las manos, mira. Vayamos justamente acá. Después me decime. Esta, cuidado, porque esta no es una foto casual durante... No, no, no. Esta es la foto que ellos entregaron. Dice, bueno, acá está. Ellos prepararon y eligieron esa foto. Esta es la cadena nacional. Y ahora les vamos a mandar la foto que queremos que se publique. Entonces, porque fíjense que las manos de todos, inclusive el presidente, ¿qué es lo que hizo? Colocó las manos, los dedos, tocando todos los dedos espejados. Sí. Esta es una gestualidad de equilibrio, de seguridad, de autoridad. Esta vez no escondió el dedo pulgar. Claro. Esta vez no escondió el dedo. No, no. Porque el presidente es de esconder el dedo. Claro, eso es cuando tienen las manos cerradas. Sacás también los dedos. Y saben que este es un gesto muy sugerido por quienes, por los asesores. Dicen, miren, coloquen las manos así. Hay periodistas que dicen, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de tal y tal cosa. ¿Por qué es una postura de equilibrio? Porque hacer esto y volver no es tan fácil. Muchas veces puede ser que no te encajen los dedos, ¿viste? Es verdad. Entonces, solamente lo podés hacer cuando estás emocionalmente estable. Entonces, es recomendable, es recomendable. Ahora, si ustedes se fijan en la postura de la mano, está simétrica y lógicamente que esta es una foto que... Casi todos los hombres están agarrándose. Casi todos los hombres. Mirá, 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 mirá. Muy bien, muy bien. Acá atrás vivo también. Acá, acá, mirá. Muy bien, muy bien. Qué bárbaro, claro. Carmen, tenés que venir a trabajar conmigo. No, porque me estás enseñando. Me estás enseñando. Vamos a mencionar. Posición de ruego, ¿sí? Las manos como rogando. Sí, sí. Ahí me corro. Ahí está. Y se los muestro. Acá está. La posición del ruego en un caso, la posición del ruego en el segundo caso, que es levemente... A ver acá, esperen que... Ahí, saco el zócalo para que... Porque si ponemos las manos así, sería distinto. Bueno, y acá tenemos a Caputo tomándose de la muñeca, que quizás esa sea la mejor postura. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejamos las dos manos visibles y no tapamos una mano porque tapar la mano... Pero se está ganando, pero igual se está ganando. ...significa un poquito de timidez. De todos, el que mejor se sintió no fue el presidente, fue Caputo. Si ustedes van a ver los pies del presidente, tiene los pies escondidos uno sobre el otro. Y en el caso de Caputo, le hizo lo mismo en la foto oficial, pero si ustedes ven, durante toda la cadena nacional, los pies bien apoyados. Es el que... Firme, firme, seguro. En un ratito estoy contigo, no te vayas, por favor. Llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones. Nueva super capa poliuretánica Benier. Una capa flexible e impenetrable que saliera al techo o al frente de tu casa. Mirá. A ver. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Benier Super Capa Poliuretánica. Elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Benier, la super capa poliuretánica. Estoy con Delfina Zimmerman. ¿Simmerman? Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Delfina? Todo bien, ¿vos? Bien. ¿Por qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar del aceite de krill, que es el omega 3. Yo no sé si habías escuchado. Nunca había escuchado aceite de krill, ha sido omega 3. Claro. Le encontramos comiendo, por ejemplo, cuando comemos mucho pescado, ¿no? Sí, pero que hace un tiempo se había hablado mucho porque el papa había contado que él tomaba omega 3. Ah, sí, tenés razón. Sí, que es lo que contiene principalmente el capscryl o el aceite de krill, que también se conoce. ¿Y para qué sirve esto? Es el antiinflamatorio por excelencia. Y eso es lo que buscamos. En realidad, hoy en día, como nutricionistas, cuando vamos a dar un plan de alimentación, intentamos enfocarnos en planes antiinflamatorios, que tengan muchas verduras y frutas, porque tienen antioxidantes y tienen vitaminas, bajar todo el consumo de ultraprocesados, de gaseosas, de azúcares, de refinados, y subir el consumo de omega 3, que es un aceite esencial. ¿Qué quiere decir eso? Es genial que exista esto, porque hay mucha gente que no le gusta el pescado, y ahí lo encontramos. Sí, seguís, por favor. Por eso, a ver, idealmente está bueno todo incluirlo de la comida, pero a veces no es suficiente, es lo que siempre hablamos. Es que no es suficiente. Acá el consumo de pescado es nulo. El que tiene un buen omega 3 es un salmón de Noruega, que acá es imposible y tampoco accesible. Y carísimo. Ok. Entonces, lo que es el omega 3 es un ácido graso esencial. ¿Qué quiere decir eso? Que mi cuerpo no lo puede producir. Entonces, yo sí o sí lo tengo que consumir externo, de la alimentación o de la suplementación. La mejor fuente donde lo encontramos es en el aceite de krill. Por ejemplo, Capskrill viene con aceite de krill, que es omega 3, con todas estas funciones que tiene, que ahora te voy a contar más. Y además tiene hasta santinas, que es un antioxidante natural. Entonces, tiene todo ese efecto bueno en la piel, en ayudarnos a envejecer mejor, protector. Y tiene fofolípidos que ayudan a que este omega 3 conecte con todos nuestros órganos. ¿Tiene que ver con la memoria también? Sí, la biodisponibilidad va a ser mejor. ¿Qué hace? Que el omega 3 vaya al cerebro, vaya al corazón. Entonces, tengamos protección cardiovascular, protección, todo lo del cerebro, ayuda a la memoria. No solamente para la mujer o el hombre grande, también para los jóvenes. Para todos. Que empecemos de más tempranidad, ¿no? Capskrill tiene muchos beneficios también, por ejemplo, en lo que es el ojo seco o mejorar la visión, que eso ahí también vemos mucho. ¿Qué más? Va a ayudar a la inflamación. Entonces, por ejemplo, un dolor de rodilla o alguna lesión también me va a ayudar a recuperarme mejor. ¿No tiene contraindicaciones? No, se puede tomar uno por día, todos los días. Por supuesto, es venta libre. Es venta libre, se va a conseguir en farmacias como Capskrill, que es esta fuente que digo de aceite de krill, que es un crustáceo muy chiquitito, pero eso permite que no tenga contaminación, que sea una extracción más natural. Entonces, está bueno, digamos, para otra variedad. La toma, decime que te interrumpí. ¿Cómo se toma? Se toma. Es una cápsula roja, bien roja. Eso quiere decir que es un aceite puro y natural. Y se toma una por día, por la mañana. Ah, ¿cuándo vas a desayunar? Exacto, para la rutina yo lo que siempre recomiendo es que se acompañe al desayuno para no olvidarnos. Quizás generamos de esa manera la rutina. Tenerlo siempre ahí para cuando tú sabés que vas a desayunar, tenés que tomarlo. ¿Y es un tratamiento para toda la vida o tenés que parar? No, a ver, es como la alimentación. Uno siempre busca nada que hagas un día. Si vos comes ensalada un día, no vas a ser más sana. Si vos tomás Capskrill un día, no te va a funcionar. Esto es un tratamiento a largo plazo, pero si hay momentos que podemos necesitarlo más y se pueden hacer dos tomas en caso de que uno se esté recuperando alguna enfermedad. Porque también lo que hace Capskrill es proteger todo lo que es... Se llama Capskrill. Capskrill, que es aceite de krill. Perfecto. Así lo vamos a conseguir en las farmacias. Lo que te decía es que protege mucho y ayuda a evitar las enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, la diabetes ayuda a proteger de muchos cánceres. Entonces también en ciertos momentos de la vida, si yo tengo una dislipemia, o sea, si tengo el colesterol malo muy alto, también es el momento, quizás uno... Siempre consultamos con el médico, la nutricionista, pero puedo ajustar y hago dos tomas y después ya vuelvo para mantenerme con una toma cordial. ¿Puede bajar un poco el colesterol malo o lo puede bajar? Baja el malo y sube el bueno. Sobre todo subiendo el bueno, eso hace el omega 3. Me encanta como me lo explicaste genial. Mejora todo el perfil de infección. Bueno, te agradezco mucho, de verdad. Tengo tantas cosas para tomar y estoy tomando muchas cosas, pero eso lo voy a sumar también. Porque estoy dejando de comer pescado, entonces lo voy a sumar. Omega 3, Capskrill, esencial. Cuando pensás en tus vacaciones y que le das prioridad primero a qué, a qué, a la asistencia médica, sí. Ah, descuentos en espectáculos, ¿por qué no? O tu pasaje que tenga beneficio, nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo eso y mucho más con la compra de tu pasaje locutor. Ingresa en www.rutatlántica.com, al WhatsApp 1134-34-5000 o con tu agenciero más cercano. No lo dudes, Ruta Atlántica, piensa en vos, mirá. A ver. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura. O para encontrarnos con nosotros mismos, los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. ¡Guau, mirá lo que es esta carne! ¿De dónde es esta carne? Esta es de La Roca, Avenida Santa Fe, 2578 Martínez. Mirá, es una falda. Muchas gracias, La Roca. Esto es falda, ¿eh? Porque así lo podemos ver un poquito cómo quedó por dentro. ¿Así? ¡Guau! Así me gusta el punto, ¿eh? Porque no está crudo, pero está jugoso. ¡Qué tierno! ¿Esto es falda? Esto es falda deshuesada, ¿eh? Es una falda deshuesada. Me hubiera ocurrido cocinarla así como la hiciste. Bueno, está bien, pero se aprovecha todo, mirá. Es querido, mi amor, el cielo, para que lo esté tratando bien. No te preocupes. ¿Qué le pusiste arriba? Chimichurri, ¿qué hice yo? Uy, ¿cómo lo hiciste? ¿Con perejil? Mirá, lo trajo de la casa. A ver. ¡Ay, mirá que lo quiero mostrar! ¡Lo trajo de la casa! ¡Cállate de la casa! ¿Qué hiciste? ¡Perejil, ajo! ¡Ah, no te doy! ¡Qué rico! Muy bien, él quiere probar algo, usted desesperado. Bueno, dale un pedazo. Dale, a ver. Esa boquita, vení, papá. Toma la punta, agarra la punta. Ahí está. La punta. ¿Está muy caliente? ¿Está muy caliente? No, no te quemaste, por suerte. Bueno, buenísimo, dice. Buenísimo, bárbaro. Muy bien, entonces, ¿podemos armar el plato? Así vemos cómo queda todo. Sí, ¿cómo no? Cielo, mi corazón, mi vida. No, tampoco tanto. No, yo porque dice que no tanto mal. Tampoco tanto. Dice, estoy abandonando un poco los cámaros. O sea, también los voy a tratar bien, cielo, corazón, mi vida. Hola, ¿qué tal, morocho mío? Bien. No tanto, no tanto. Bueno, sí, está bien, está bien. No quise decir nada. Se enoja, se enoja. Bueno, ¿y la ensalada? ¿Vamos con la ensalada? Sí, bueno, la ensalada no la quería servir. ¿Una cuchara? Una cuchara para servir. Acá está la cuchara. ¿Cómo la servís? Todo este helado. Hacelo vos. Porque después dicen que no te dejo hacer nada. Y te enoja. Dale. Voy a preferir que sean las de antes, entonces. Te pido, por favor. Por favor. Ay, dice, ay, qué babosa esta hora. Escuchá esto que te voy a decir algo muy importante. Dale nomás. Si querés vender tus alajas, sus joyas, relojes, brillantes, joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta, escuchá como en todos, 65 mil pesos, el gramo de oro, 18 kilómetros, son los únicos que pagan alaja por alaja. Joyería Richardi está en Avenida Alvear, 1,572 recoletas. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Mirá. A ver, a ver. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1,572 recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Bueno, está ahí en el living, una estrella internacional llega a Mar del Plata. Caro Ramírez, mirá qué diosa. Y junto a un actorazo, mi amor, Marcelo Mazarello. Hola, Carmen. Te has pronunciado siempre tan lindo. Te quiero. Yo porque me dicen, no, te sopletearon. Y yo, no, me no me sopletea a nadie. Te gusta el sol. Tengo un perro y salgo al parque. Con que me den un ratito y las tos. Y vitamina D. Vitamina D. Por algo los animales se tiran al sol un tiempo largo. Es lo bien que hace. Claro, es que lindo dúo, cómo me gusta esta parejita. Contame, van a hacer una comedia en Mar del Plata. No es comedia, se llama Cuando duerme conmigo. Ay, cuéntenme. Vete, llama la atención. Yo cuando leí Cuando duerme conmigo, dije una comedia. Pareciera que sí, tiene que tener comedia. Ella es la chica, vamos a ver, la gente lo sabe. La situación es casi trascónica. La chica de flow es ella. La gente la ama profundamente, de verdad. Y te lo demuestran en la calle. Pero siempre, siempre, siempre. Con un amor y un respeto. Va a ser maravilloso. Pero es tan humilde, esto lo voy a decir yo, porque es tan humilde que salíamos de los ensayos y de repente se metían en el subte. Yo le digo, me voy al auto. No, no, me voy en el subte. Y le digo, pero con la sube, va ella y se saca fotos con todo, como Ken Uribs. Ay, qué lindo que se me suba con la subte. ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Cali. Sí, como en el Pacífico colombiano, por ahí en esa zona. Y haces así porque fuiste subte. Porque fui para acá y me fui para el centro y bueno, terminé viviendo en Bogotá. Pero a los 15 me fui a vivir. Tienes un acento muy lindo. Tengo una mezcla. Una mezcla y me gusta, y me gusta. Pero está muy porteña igual. Está porteña. Sí, claro. Qué linda está ese color de penos blancos. Quiero llegar a ese color. Bueno, volvamos a la comedia, digo yo. Pero es que está bien, no está mal. No está mal. Es un show. ¿Es un show? ¿Qué es? No, no, no. Es una obra de texto. De texto. Que es un drama porque pasa, ocurre en una UCI, en una unión de cuidados intensivos. Sí. Dos personajes que están esperando por sus respectivas personas en una situación dramática al borde de la muerte, probablemente esas personas. Y en ese ámbito se desarrolla una serie de, si se quiere, un sube y baja de emociones. Un enfrentamiento de eventos. Inesperados. Son eventos inesperados. Inesperados que mantienen al espectador al borde de la silla. Me encanta eso. Porque, ¿qué va a pasar? Aclaramos esto de que no es una comedia. ¿Por qué? A ver. Porque es una apuesta diferente para Mar del Plata. Una obra donde no estás proponiendo solamente algo que está muy bien, que yo disfruto, por supuesto, soy comediante, me encanta, pero es una apuesta para un espectador que va a conmoverse, que va a salir de ahí hablando de algo que le va a modificar, porque es una obra de valores. Llegamos a la conclusión, en definitiva, que estos dos... Me quedó claro, no podés seguir contando porque tienen que ir a verlo. ¿Dónde van a estar? Vamos a estar en el Teatro Provincial de martes a domingo. Qué lindo teatro. ¿Cierto? He trabajado tanto ahí. Y además quiero el Provincial muchísimo. Es Mar del Plata. Es hermoso. El Mitash Provincial, Mar del Plata. Exacto. Estamos diciendo... ¿Conocés Mar del Plata? Fui. ¿Te gustó? Un par de veces. Me encanta. Me parece hermoso. Me pareció, además, obvio. Muy diferente, digamos, a todas las ciudades costeras que conozco, obviamente. Es que es casi única, te voy a decir, a nivel espectáculo. Bueno, puede haber en una ciudad tan... No es chiquita, pero pequeña. Sí. Tantos espectáculos. Exacto. Hay como 200, o a veces hubo 350 espectáculos, hay para elegir. Está bueno. Y hay público para todos. Lo increíble, eso es Argentina. Únicamente en Argentina ocurre que tenés oferta teatral en Mar del Plata, en Córdoba y en Buenos Aires. Y se abrió en el sur también. Tenemos a varios lugares. Y Caro, ella misma, decía que vino por el teatro, porque es amante de teatro. Te gusta el teatro. Amo a ser teatro. ¿Eso es actriz de teatro? Soy actriz. Los actores somos actores donde nos pongan, pero disfruto mucho. Pero si me dan a elegir de hacer algo en televisión y algo en teatro, yo tiro del teatro. Siempre hacemos televisión para poder hacer teatro. Sí, sí, es verdad. Sí, creo que es eso, ¿no? Bueno, uno pone la cara en la tele y es conocida, muy conocida. Son cosas que se combinan, me parece. Pero el arte vivo es único. Es reemplazable. Es reemplazable, sí, sí, el acontecimiento y él estar ahí. ¿Cómo se llevan ustedes? Bastante bien. Él es buena gente, la verdad que es un excelente compañero. Yo estoy como muy, muy honrada de compartir, tremendo. Porque, a ver, confieso, no te conocía muy profundamente, pero, no sé, desde el primer momento hubo como un clic, me pareciste muy real y eso es hermoso. Está declarando como un amor, compañera. No, es que nos pasó realmente, es mutuo, nos pasó de entrada, nos juntó la obra, Edu Román, que escribió esta obra, que nos la ofreció a los dos. ¿Y el productor que tienen? Y los productores. Ah, quiere nombrármelos. Miguel Pardo. Pardo, le mando un beso enorme. Miguel Pardo, un monstruo de la producción, un genio. Y Norberto Marcos, que también está con nosotros. Vamos a decir que, lamentablemente, ya se le va a retirar eso. Es el ex de Fátima Flores. Sí, pero es el productor de esta obra. Lo van a recordar como productor de esta obra por la apuesta diferente que ha hecho en este espectáculo. Sí, hay una gran apuesta, se está haciendo una gran apuesta, sobre todo en la propuesta, que siempre vemos y estamos acostumbrados a ver. Bueno, yo ya estoy hablando en plural, ya estoy de acá. Me encanta, me encanta. Escuchame, ¿cómo estudiás? Sos de estudiar mucho, de ensayar mucho. Somos dos súper estudiosos. ¿Son iguales los dos? Ella tiene una carterita. Es decir, a los diez días ya, el segundo día que le dieron el libro, ya tenía más o menos la mesa ya para pararla. Yo digo así, porque primero se hace una mesa, uno lee la obra, va corrigiendo y después se para la obra. Quiere decir, se sale de la mesa y uno empieza a actuar. Exacto. ¿Fue rápido eso? ¿Porque ya tenían letras a vida ustedes? Ella llegó con el libro y ya estaba todo marcado en tres colores diferentes. Con un número para cada uno de sus diálogos. Dice, yo me acuerdo de todo esto. Es una género. Yo chiri no tenía nada. Yo chiri no tenía nada. Pero yo tengo memoria visual, entonces yo necesito referencias, dibujitos, figuras y mi mente va ahí. O sea, es mucho más fácil para mí esa dinámica de aprenderme la letra así. Lo trabajó ese libro que lo tenemos como una biblia, lo queremos guardar para el museo. Sí, a mí me encantan los libros cuando están recontramarcados, yo hago eso. Además yo dibujo cosas al lado y cuando hay un cambio de ropa lo pongo al costado. Y tengo tijeras y me encanta tener pegante. ¿Y los guardas los libros? Me encantan los guardas, sí, son tesoros. Sí, porque finalmente son los mapas, son todos. Qué lindo, qué lindo. Hay alguien de la mesa que está desesperado por hacer preguntas. No, primero quiero decir que Carolina es la única estrella internacional que va a estar en nuestro país y va a estar en Mar del Plata. Va a estar en Mar del Plata, yo lo dije, la única estrella internacional. Este país alberga muchísimos actores, Arnaldo, André, porque se me viene a la cabeza de ahí para arriba y para abajo mucha gente. Y ella va a estar así que espero que te guste estar en nuestro plazo. Y es la primera vez que va a estar acá. Es la primera vez. Y para Marcelo, que es un tipo querido por todo el mundo, que tiene un perfil muy bajo. Sí, sí. ¿Cómo está siendo tu relación con la prensa últimamente? Porque siempre fuiste un tipo que te has involucrado, por ejemplo, políticamente con tus ideas. Te vimos recorrer programas. ¿Cómo te estás llevando hoy con la prensa? Más que con eso, con lo personal, cuando te toca algún tema personal. La prensa mediática estamos hablando. Sí, sí. No, es que para mí es parte de... O sea, yo trabajo de esto, entiendo cuál es el juego de una prensa y de la otra. Cuando me toca el modo actor y participar de programas donde tenemos que hablar de la obra, como estoy muy seguro de lo que estamos haciendo y como creo que estamos haciendo una gran obra, lo transmito con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Y das la nota, sos de pararte. Si salís de ahora a ahora y te están esperando seguramente, los están esperando, das la nota tranquila. Sí, sí, sí. Sí, pero por ejemplo, no sé. Acá está Maxi Cardache que nos dice... Sí, gracias a Maxi Cardache, gracias por traerlo. Le digo Marce porque viene la pregunta. No, por ejemplo, en el último tiempo hubo un incendio, un fuego que se armó grande con un rumor con Viviana Canosa, por ejemplo, y si te tuvo que ver a vos aclarando algo, enseguida, que lo valoramos mucho. Ah, muy bien. Porque nunca te vimos en ese rol de aclarar un romance. Él no es mediático. Claro. Él es del medio, pero no es el medio. Claro, por eso. Pero siempre con respeto, ¿no? Cuando fue eso, fue un invento, yo estaba presente. Hicieron un chiste y empezaron a tirar nombres por tirar, que se entendía que era un chiste, pero los portales lo levantaron como... ¿Pero qué pasó? ¿Te empezaron a llegar mensajes tus amigos? Contale a la gente. No, es que me llamó la primera, creo que fue Andrea Tawada, con quien más o menos a veces nos mandamos mensajes por laboral, por si pasa algo. Pero contestaste, dispuyiste la cara. Pero no llegó a terminar ese mensaje que me llama mi mujer, que estaba de gira, que estaba en Holanda, y me dice, che, están diciendo tal cosa. ¡Epa! No me enteré. Salí a aclararlo. No, ella sabía que no. Bueno, volvamos a la comedia que no es comedia, que es un drama que no sé si es drama. Ya la vendieron, pero yo quiero ir a verlos. Como voy a ir a Mar del Plata a ver a mi hijo, que hace Kinky Wood, voy a ir a verlos a ustedes. Sí, la quiero ver a ella, que te veo en la tele, pero nunca te vi en teatro. Y quiero disfrutarte un poco. Y a vos disfrutarte siempre, te disfruto. Yo te disfruto a vos, es una... Les deseo mucha mierda, se dice. Gracias, gracias. Nos vemos en Mar del Plata. Y van a reventarla, van a llenar. Bueno, es la única estrella internacional en Mar del Plata. Ahí estaremos. Tengo que despedirme. ¡Feliz Navidad, Carmen! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y a ustedes, sean muy felices, levanten una copa, aunque sea una copa de agua, y brindar por la vida, porque estamos vivos, estamos respirando. Vamos a salir adelante, vamos. Sean felices. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena! Mañanísima, 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 mañanísima. Disfruta con ganas y de café o mar.